Hola buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un vídeo más de Carretera y Rosaura Día 1 en la ruta N6 Ah, espera, espera, que no sabéis de qué va la ruta N6 Pues mirad el vídeo anterior que sirve de prólogo a esta nueva aventura a la que nos hemos embarcado Y sabréis de qué hablamos, ¿no? Aquí, por aquí pongo el enlace ¡Prólogo! ¡Prólogo! Vamos dirección La Coruña por la Nacional 6 Recordad que la Nacional 6 es la carretera antigua que subía hasta Galicia Y hay tramos en los que ya, vamos, ha desaparecido completamente Otros que se reutilizaron para construir encima la autovía A6 O sea, que hay unas ramificaciones y un lío de Nacional 6 increíble que también hemos aprendido Pero lo iremos contando a su debido tiempo Y nada, primera parada fue en el vídeo anterior Sol, enseñamos un poquito al centro Y visitamos el primer punto de sellado que es Chopper Monster Muy interesante Y ahora, día 1, nublado Las 3 de la tarde casi, como siempre Y hemos decidido parar en Torre Lodones En la torre Atalaya Que como nos gusta la historia Y todo eso del mundo antiguo, medieval Pues vamos a visitarla Darme encontrar un poquito su historia Y tomaremos la A6, la autovía Porque desde Sol, que es peatonal Y hasta Moncloa, ¿no? Puerta de Hierro O donde salía la antigua Nacional 6 Pues ya no se puede coger, claro Y menos con Rosaura No nos podemos meter en el centro Y vamos a tomar la Nacional Un poquito más adelante de Torre Lodones Ya tenemos dónde Hola Y nada Con esta subida increíble Y a punto de llover Damos por fin comienzo A la ruta N6 Con Carmen David Y Rosaura Dentro Intro Chau Chau Y como siempre Y es que como siempre Y empezamos bien Subiendo escaleras Es que somos de lo que no hay Por Dios Mientras que subo Os voy contando cómo va a ir esto, ¿vale? Como siempre Improvisamos, ¿no? Pero tenemos un plan Por lo menos el plan es Es recorrer toda la N6 O sus partes más destacadas Más históricas Hacer varias paradas Pasaremos por pueblos más bonitos de España Aún con otro pueblo mágico Y varios parques naturales Ríos Sierras Y puertos de montaña No sabemos lo que nos espera Hemos hecho un vistazo al mapa Que nos ha proporcionado Nacional 6 Y bueno Lo que sí Creemos que Fijo que vamos a hacer Va a ser un poco de De aventura y de día a día Mostraros más Cómo vivimos en Rosaura Y también Nuestro querido Bantour Porque ya Tenemos otro patrocinador Que nos seguís en Instagram Lo sabréis Del mueble que tenemos nuevo en Rosaura Ha cambiado completamente Por fuera y por dentro Y Y os enseñaremos ese mueble Ya no sé si poquito a poco O un vídeo especial Para enseñaros Cómo viajamos ahora ¿Vale? Así que va a ver un poquito todo En esta temporada De cara A la Nacional 6 Todo Va a girar en torno a la N6 ¿Vale? Aquí está la torre Carmen Iba a explicar un poquito De qué va La cosa Pero se ha quedado Medio camino Es muy difícil subir aquí Y más con falda Falda larga Y nada Aquí está Una antigua atalaya Árabe Servía para defender La frontera Porque Porque en época medieval Esta zona estaba Ocupada por Por los árabes Y muy cerquita de aquí Era zona cristiana Y esta atalaya Le servía A A los moriscos A los árabes Para Para vigilar La zona ¿No? Es la atalaya árabe El mejor estado de conservación De la Comunidad de Madrid Restaurada también Y Muy bonita Fijaos que sorpresa Bajaba Y me encontraba Carmen subiendo Olesud Subida complicada ¿No? Sí Pero mira que vistas ¿Cómo se llamaba La torre en verdad? Se me ha olvidado La torre de Lodones La torre de Lodones Lo más antiguo Que te ha ido Los Lodones En patrimonio En patrimonio Lo más antiguo Y luego la iglesia También Que muy bonita Hemos visto Está allá abajo No se intuye En tres de alustos En su escudo Está la torre El escudo Del ayuntamiento ¿No? Sí Más detalles Que a mí se me escapan Y que Carmen Pues ha hecho los deberes Va a llover Yo este viaje Va a estar pasado por agua Aunque dicen que Galicia Hace buen tiempo Pero Pero a Galicia Llegaremos en diez días Lo sé Yo no me he traído ahora Una chaqueta Tengo frío Así que me tengo que ir De shopping Sí De shopping Shopping Galicia Venga Vamos a ir bajando Y vamos a seguir Despacio No sé si Como dice el lema De ruta N6 Y que falte mucho Para llegar ¿Esto qué es? Digo Pazen billetitas Pero no Es de un pino Un abeto Yo que sé Sé menos de campo Que Bueno ya os iremos contando También a lo largo De todos los vídeos Cómo funciona La ruta N6 Cómo podéis hacerla vosotros Y cómo funciona El pasaporte Y cómo se activa también Aunque es muy fácil ¿Vale? Pero íbamos contando Todo Todo Poquito a poco Y hablaremos más De ruta N6 ¿Dejo de grabar? Sí Nuestra primera parada Era la torre De aquí No queremos ver más Y vamos ya Camino A la sierra De Guadarrama Sí Pero que Vamos a informarnos Bien ahora Porque creo Que está cortada La carretera Para llegar a Sierra No vemos la noticia No vemos nada De Portes Y no sabíamos Que pasaba por aquí O sea que ya es El final de la vuelta Ciclista Yo creo que ya Al centro A Madrid Y están pasando Por la sierra Y no sé Yo creo que hay cortes Si no Nos va a tocar dormir En Collado A Villalba Por ahí cerquita Antes de subir Vamos a ver Ahora os contamos Que de todas maneras Me ha dicho tú De no salir hoy Y ya está Claro no Pero muchas veces Como siempre Lo que yo diga El lunes es muy mala idea Hubiese sido mañana Entonces yo estaba pensando Digo ya el lunes Ya para el fin de semana Estábamos en casa Y tirábamos Más tranquilamente el lunes Que el lunes Mala idea El lunes es peor Que el de hoy Fíjate Pero bueno Y le dices ¿Por qué me dices De salir otro día? Porque luego dices Que es lo que yo diga Y cuando yo diga Es como yo diga Así que te deja a ti Sábado no va mucho Pues sábado O vuelta ciclista Ahí va Que está grabando Están aquí grabando Nuestra discusión Gran hermano Ha colocado aquí El nuevo soporte Bueno a ver Cómo salimos a las 6 Bueno Siguiente parada Collado Villalba Zona azul también Madre mía Cómo se está poniendo la cosa Y hemos parado aquí Porque es de donde se coge De nuevo La nacional 6 O bueno Donde han respetado Donde empieza Bueno El trozo que queda El trozo que queda En la zona de Madrid En la zona de Madrid Nos hemos desviado De la A6 De la autovía A6 Y supuestamente Eso de ahí Es la nacional 6 Y ahora salimos A esa rotonda Que es famosa Para eludir La zona azul Pues Hemos aparcado aquí En un día Vamos a comprar El pan y los bollitos Y ya nos sale gratis El aparcamiento Con el ticket Truquitos de Los viajeros Con experiencia Ya un año viajando Y luego nos multan Como siempre Collado Villalba Se nota ya Las construcciones Con sus tejados negros De pizarra O pizarra Son muy antiguas Ya como para De cara a la nieve Ciudad Grande Hoy en día Llena de comercio De vida Con buena comunicación Con el centro de Madrid Que antiguamente Era Collado Villalba Era muy pequeño Era un pueblecito De montaña Bueno A pie de la montaña De la sierra Tanto de la sierra De Guadalajara Que es la que vamos A pasar nosotros Como Navacerrada Siempre me lío Con eso Porque me dijo Que estuvo Trabajando por la zona Y me lo decía Que era muy pequeño Una cosa que ha crecido Por urbanizaciones Claro Ahí está El rótulo Que indica La A6 Y si seguimos rectos Por allí Pues vamos Por la nacional Ruta N6 La Startup Te facilita Un plano Utilizando Google Maps Y luego Una guía En la que te vienen Todos los puntos De manera más descriptiva En los que hacer las fotos En los que parar En los que ver Cositas Y venía esta rotonda Y por eso Hemos parado aquí Vamos a comprar Pan 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 Aquí está El baguette No quedan las otras Aunque bueno Como primer día Hemos preparado Las hamburguesas Bueno Carmen Hemos preparado Una superhamburguesa Que nos vamos a comer Ahora en un parque Y bueno Traemos bastante Bastante comida Conservas Latas Etcétera Sí Pero ya Hemos terminante Y tengo un hambre Que no hayas Pero a diario Solemos comprar Lo justico Que es lo que entra En la nevera Los productos frescos Y tal Y suelen ser Supermercados Tendecitas pequeñas Bueno Vamos a pagar Y vamos a A buscar sitio Para comer Ahí está Rosaura Aquí Carmen Y aquí un parque Que somos Tontos perdidos La vuelta que hemos dado Solo para grabar La rotonda Esa donde hemos Apartado en el día Y hemos hecho Aquí el parón Primero Para buscar la rotonda Con el GPS Con el Con el Google Maps Y luego hemos vuelto A dar otra vuelta Para llegar hasta aquí De nuevo Y yo buscando Un sitio para sentarnos Y mira Tenemos un parque Para nosotros solos ¿Por qué no veíamos Al parque? Con cenadores Merenderos Fíjate Un kiosco Que bonito Vamos a comer Sí Vamos a comer Que tengo hambre Que nosotros Y los parques Los parques Son de una gran ayuda Para aquellos que van En minicamper Como nosotros Que no tenemos Bueno, ahora sí Ya tenemos un mesito Para sentarnos adentro Pero Pero ahora mismo Vamos súper cargadísimos Hasta que nos llegamos Al módulo nuevo Pero que eso Que viene muy bien Porque los parques Suelen tener baños públicos Mesas Fuentes Etcétera 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 Tenemos un McDonald's Al lado Para que venga Sin hamburguesa Tiene un McDonald's Justo ahí Enfrente O un Burger King No sé lo que es De McDonald's Y nosotros Fíjate Hamburgueso está más buena Con el quesito ahí Ya De lujo Lo bueno Tiene el centro comercial Cerca Es que no hay que usar Nuestro poti Tenemos al McDonald's Y encima está limpito Y limpito Y luego Si te quieres tirar Por el tobogán Pues ya Dos por uno Bueno Vamos ¿no? Carmen Sí Vamos a probar Suerte En el puerto A ver si no está No está cortado Por la vuelta De los biciclistas Como dice Carmen Y vamos a ver Si no nos tendremos Que desviar O a ver Para donde nos mandan Lo suyo es subir Al Alto de León Que donde está El primer hito Bueno el segundo hito El primer hito Es la puerta del sol El kilómetro cero Que ahí ya nos hicimos La fotito Poniendo los pies Y estuvimos grabando ahí El segundo hito O mojón Que también se nos hicimos Mojón Me hace muchas gracias La palabra Está ahí en Alto de León Que es el más característico Y uno de los más importantes La misma ruta N6 Te dice que Ahí hay que Pasar Sí o sí Y también está ahí Nuestro segundo punto sellado Del pasaporte En un restaurante Vamos a tirar Hay muchos helicópteros Creíamos que era La de la Guardia Civil La policía La DGT Y claro Los que están grabando Los que están grabando La vuelta Estamos llegando A Guadarrama Populación Y hay un atascazo De 3 kilómetros O sea atascazo total Y hemos visto Este pequeño parque Suelo aquí Este parking En mitad de la nada Y hay gente Bajándose los coches Y por lo visto Tirando para allá A patear O sea que Tiene que estar pasando La vuelta por ahí Vamos a probar Igual cogemos las mochilas Cogemos el café Si quieres Carmen Y nos acercamos A Guadarrama Que está a escaso Un kilómetro Yo creo Y le damos la vueltecilla Y podemos incluso Grabar la vuelta ¿Vale? Vale Pues vamos para allá Siempre corriendo Queremos ir tranquilos Y vamos corriendo Y campo a través Nos surge de todo Esto os lo juro Esto es completamente improvisado Nos han dicho Que terminan Ahí media Las cuatro y media La vuelta Ahí en En Guadarrama Y vamos detrás De un grupo de gente A ver si pillamos Un poquito A los biciclistas Uy guay Que me mato Teníamos pensado Grabar la sierra Hoy Pero me parece Que va a quedar Para ser La segunda parte Mira a ver Hola Están grabando Tienen que estar llegando Los corredores Y yo creo que Que nos perdemos Hemos llegado A la vuelta A España Una de sus etapas finales Mañana Exactamente termina En el centro de Madrid No nos esperamos Con esto ¿No? Una sorpresa Venimos a hacer La ruta N6 Nos corta la carretera Son problemas Pero siempre sacamos El lado bueno Y es ver La vuelta Ciclista A España Nos encontramos Con los biciclistas Y ya está Vamos a echar un vistazo Este es el punto De llegada De la etapa de hoy Creo que la 20 O la 22 No sé Cosas del directo Venos a grabar otra cosa Y grabamos La vuelta ciclista Se palpa la emoción En el ambiente La gente dando A los rótulos Cada vez que palmean Pues es que viene Viene algún corredor Hay tiendas De productos oficiales De la vuelta La verdad es que Estamos muy emocionantes Y pasan Los corredores De lo mismo Del grupo que sean Por lo que veo Toda la gente Aplaudiendo Y muy bien Aquí puedo hacer Un plano En el que se ve La gente ahí subida A aquel lado De la carretera Los helicópteros Pasando Grabando En todo el momento O sea que es muy bien Está Chulo Aquí informando Desde Desde la sierra Ya sabéis Contratarme Carmen Cuéntanos Para donde vamos Ahora Yo estoy siguiendo A la gente A la meta Por lo visto Ya han pasado Todos los que tienen que pasar O al menos Más importantes Están llegando Los más rezagados Yo estoy escuchando A la gente Y estoy Tomando nota Sí porque De esto yo la verdad Que no tengo Ni idea Porque no lo he visto Nunca ni por la tele Y vamos a la meta A ver si hay ahí Más barullo Más corredores Claro Debe ser Mira siguen pasando Sí siguen El ganador Ya ha pasado Porque debe ser Que ya será Uno por ganador No queremos Lío de gente No metemos en ellos Ni masificaciones Y vamos a la plaza En el centro del pueblo Donde está la meta Y esta es doplaga de gente Pero bueno Pero yo que sé Algo así Que nunca lo hemos visto No está mal La ocasión Lo requiere Los caminos aquí De la vuelta Al final Vemos el calco histórico Mira está La iglesia Estamos en el centro De Guadarrama La primera vez Ha venido ya Hemos dado una base errada Y lo tenemos relativamente cerca de ahí Pero Guadarrama no Estamos por toda la organización Está aquí en la plaza del ayuntamiento Hay que pasar con un pase Unas detenciones Para la prensa La prensa Etcétera Los equipos Los peces gordos Vamos Y bueno Están recogiendo Pero os ha dicho Un policía Estaba preguntando A la gente Que para subir al puerto Está la cosa complicada Porque tendrán que recoger Etcétera Etcétera Mira Aprovechamos Todo en uno La iglesia Del pueblo Muy bonita En un parque Muy chulo Iglesia de San Miguel Como no Historia en todos los puntos De España Antes de ser iglesia Era un antiguo opósito Panera real Hablando de pan Me apetece un bollito Y un café Café lo tengo aquí Bueno Vamos a ir De camino a Rosaura A ver si está Está un par de kilómetros O tres Bueno Aquí ya están recogiendo La vuelta Nos han dicho Que va Una cuestión de media hora Se puede pasar ya Por la N6 Atravesando el pueblo Pero La sierra Queda en el aire No vamos a atrever Vamos a pasar a ver Ahora de alguna manera Si hemos ido a un policía A otro policía Le preguntamos A ver si eres aquí Y será protección civil Que estaba a la entrada Y que nos digan Y que nos digan A ver Porque está en un laete Ahora oscurece antes Y no sabemos Donde vamos a dormir Nuestra idea era En la sierra Pero yo creo que ya En el Alto del León Si hay un sitio de parque Que se pueda pernoctar O voy ya bajando Pero yo creo que ya No vamos a hacer mucho No Y ya está Mucho Y yo creo que lo vamos a dejar Para mañana Si No vamos a curar en salud Que ahora nos vemos Mientras tanto Mientras que llegamos nosotros A Rosaura Irle dando un like Al vídeo por favor Y si no estéis suscritos Pues ya es hora de que os suscribáis Porque Os viene muy bien Nos apoyáis Es completamente gratis Y os lo pasáis Muy bien Viendo nuestras aventuras Con Rosaura Bueno Bueno Hemos estado mirando En el Path for Night Ya que Guadarrama Centro Está cortada Nos han desviado ahí Se puede volver a coger Más adelante la carretera Está lleno de policía De atasco Y yo casi atropellé Un policía Que está dando paso a otro Yo creo que me había dado paso a mí Casi me ha ido por delante Pero bueno Me ha conseguido salir de ese lío Carmen se ha asustado Y yo tampoco va a pasar nada No me ha ido por delante Ni ir al otro coche Yo creo que me está haciendo así Y está dando el paso al otro Y a mí Dice que con esta mano Me ha hecho así el parón El parón Pero no Yo no he visto esa mano Y yo estaba pendiente de GPS Y de la rotonda Del coche Se había calado Bueno tal Hemos conseguido salir de tonlí Hemos llegado al Embalse de la Jarosa Muy cerquita En la misma población Y he visto que había un parking Pero tiene caída O sea que va a ser complicado Dormir ahí Yo creo que hay malamente para dormir Es que se nos hace tarde Son casi las 7 En otro sitio no se puede aparcar No pone ahí prohibido Excepto autorizados Son parking autorizados Que sería ahí Y nada Vaya día Vaya comienzo de ruta Subimos a una torre Que vamos Que para subir hay que hacer escalada Bajarla ya ni te cuento Nos comemos las atascos La vuelta Vale pero ahora la N6 Cortada Tenemos que parar Antes de salir Como que dice Porque es que no llevamos ni 40 kilómetros Desde que hemos salido Vaya Estamos por la casa Y mañana ya a tirar Bueno Por lo menos estamos a las puertas De la Sierra de Guadalama Alto Manzanares O sea que Todavía estamos en la Comunidad de Madrid Pero ahí Se atisba El siguiente El siguiente paso Y también el segundo capítulo De esta historia Menos atropellados Que nos pasará Que nos depara el futuro Viene una sierra Viene en altas curvas Y nuestro punto de sellado Que está por ahí arriba En el Alto del León ¿Queréis saber Que nos va a ocurrir? Nosotros no sabemos Pero Si tenéis curiosidad Y os gusta este tipo de vídeos Pues Suscribiros Si no lo estáis ya Dadle al like Activar la campanita Para que no os perdáis nada Compartir con vuestros amigos Y decir Mira vaya Vaya doleros Que he encontrado por YouTube Que me lo paso muy bien con ellos Vaya Y nada Rota N6 Más allá de esos montes La Torre de Hércules Mucho más allá Llegaremos Si o no Yo tengo mis dudas Yo también Hasta el próximo vídeo Adiós Un besete ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!